hola equipo cocinero bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer viste encebollado aquí los ingredientes si eres nuevo en nuestro canal te doy las gracias y te invito a que te suscribas y tocas la campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo y comenzamos vamos a necesitar viste puede ser el viste de su preferencia viste de bola viste de sandwich viste de pulpa el que sea lo que queremos es cortarlo en pedacitos más o menos medianos para que así lo podamos poner en tacos no lo queremos tan tan chiquito porque sabemos que la carne como que encoge un poquito vamos a poner en el sartén obviamente un poquito de aceite y agregamos todos todos nuestros visteces ya que lo tenemos todo vamos a sazonar con en este caso yo uso adobo si no tiene adobo puede poner sal pimienta cebolla en polvo ajo en polvo este cualquier otro sazonador que usted quisiera agregar pero a mí me gusta usar el adobo porque viene ya todo combinado revolvemos y agregamos un poquito más solamente para cubrir todo el viste toda la carne con el sabor del sazón vamos a cocer a fuego bajo y tapamos lo que queremos es que la carne se suelte todo su juguito y se cosa en lo que eso pasa vamos a cortar nuestras cebollas y en este caso tengo cuatro cebollas vamos a cortarla en julianas y que es muy delgadito este puede ser del tamaño que usted le guste en este caso yo las hago así delgaditas para que rinden y que estén entre toda la carne y queremos que estén así destapamos nuestra carne y eso es lo que queremos ver que haya soltado todo el juguito nuestra carne y que esté suave cuando eso pasa vamos a subir el fuego para que empiece a dorar ya que empiece a dorar se mira así cuando se seca todo el caldito es cuando se puede empezar a dorar la carne le tenemos en fuego alto mediano revolvemos todo todo muy bien para asegurarnos si la quieren dejar más doradita lo pueden hacer si la quieren dejar así como está también ya está cocina yo la dejé un poco más doradita el chile es opcional yo solamente agregue un chile cortado en rajitas solamente para que no pierda ese toque pico citó mexicano pero eso es opcional ese si usted quiere o no por eso no lo incluye en los ingredientes porque aquí la estrella principal es la cebolla con el viste vamos a agregar todas nuestras cebollas yo puse 3 cebollas en los ingredientes la cebolla en realidad es la cantidad que usted quiera yo aquí tenía tres y una chiquitita por eso la conté como una incluida en la otra cebolla este pero usted la cantidad que usted le guste si le gusta más cebolla le pone más y le gusta menos pues menos ponemos un poquitito una pizquita más de sazonador solamente para que le dé sabor a la cebolla porque se le pega el sabor del bistec pero no lo suficiente les prometo que no queda salado este queda el toque perfecto ya que está así eso es lo que queremos mira que la cebolla esté con todo el sabor del bistec y que esté bien cocida casi doradita pero no una cebolla cristalizada es lo que queremos así muy rica combinada con todos los sabores del bistec yo aquí saque el bistec este no es no lo tienen que hacer si usted no si usted no desea yo tenía frijoles de la olla que iba a freír y por qué no aprovechar todo lo pegadito de el bistec yo saqué todo de la cazuela y miramos lo pegadito que está que se le queda de el bistec pues vamos a freír nuestros frijoles de aquí si tienen de la olla o tienen de lata es lo mismo yo tenía frijoles cocidos y aproveché para freírlos los agregue todos a la cazuela y cuando empezaron a hervir los empecé a machacar con el apachurrador de papas es como les digo esto es opcional no es como quien dice parte de la receta pero yo lo hice para aprovechar los sabores y el pegadito que se le queda a la cazuela bueno pues ya terminado servimos nuestro plato de bistec encebollado con sus frijolitos y su guacamole a un lado para acompañarlo espero les haya gustado esta receta no se les olvide darle like suscribirse y compartir y agradezco a todos los nuevos suscriptores que han pasado por nuestro canal un saludo especial a lucia jazz que hicieron nuestra receta de pan de ajo y nos etiquetaron en facebook bueno pues nos vemos a la próxima